Buenos días, perdón. Estamos hoy con Enrique Ramizan, él es católico de ideación gráfica y da geometría en el grado de la Cualité de la Arquitectura y también es profesor de Historia de la Arquitectura en la Profección en el Máster de la Cual. Creo que una de las cosas que más te gusta de lo que hace es un taller de cantería en la universidad. Tenemos en la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Politécnica un taller de cantería donde los alumnos trabajan la piedra siguiendo los procedimientos tradicionales. fundamentalmente pues en lo que se van a encontrar que es en obras de restauración ¿Y hay muchos canteros, o sea, empresas de cantería todavía en España que conocéis? ¿O es algo que está un poco...? La enseñanza de la cantería comenzó a recuperarse, había hace 30 o 40 años, había canteros antiguos que conocían su oficio que muchos de ellos, yo he conocido a algunos que, bueno, pues eran un poco reticentes a contar las cosas y hubo una iniciativa estupenda que es la de Periris cuando comenzó a hacer las escuelas taller Sí, es cierto A partir de ahí hubo un periodo en el que funcionaron varias escuelas taller y que se formaron hubo una generación que ahora puede tener 50 años de canteros que se formaron bien en su oficio y que sabían hacer las cosas y luego eso pues lamentablemente ha ido decayendo fueron desapareciendo algunas escuelas una estupenda con la que yo he colaborado es el centro de los oficios de León creo que todavía existe en Pollo, en Pontevedra, una escuela de cantería muy dura a que están 5 años porque trabajan con el granito pero bueno, van desapareciendo es una pena que se vaya otra vez, vayan de equilibrio esto que se vayan perdiendo los conocimientos Bueno, si todo va bien, nosotros vamos a seguir con la tradición y bueno, tú eres el director del proyecto de la bóveda que vamos a replicar aquí, la bóveda de Junterones, ¿no? del siglo V Pues sí Cuéntanos, cuéntanos un poco Pues sí, pues os agradezco la oportunidad de poder hacer esto con la piedra de aquí en el lugar adecuado, hacer la bóveda de Murcia en Murcia se trata, pues como sabéis, de una bóveda muy singular que hay en una capilla de la catedral es singular por su forma, que tiene una forma tórica es una especie de superficie de revolución con el eje horizontal y que es conocida por otra parte la bóveda real que está construida en la catedral tiene mucho interés artístico desde otros puntos de vista tiene una gran decoración escultórica pero además, esa misma bóveda pues apareció explicada en un tratado del siglo XVI de gran importancia, bien conocido que es el tratado de Alonso de Vandelvira Alonso de Vandelvira probablemente no sabía cómo se había hecho exactamente esa bóveda pero en su tratado hace una relación de muchos aparejos de la manera, de los procedimientos que en esa época se utilizan para tallar las piedras de cada uno de ellos y yo creo que se interna en este tema expone como un capítulo más lo que él llama además bóveda de Murcia explicando un procedimiento que probablemente es algo que él imagina que es la manera en que se hizo en su momento esa bóveda entonces nosotros al ejecutarla realmente tenemos la oportunidad de comprobar hasta qué punto realmente lo que explica Vandelvira es cierto, es aproximado bueno, pues se puede mejorar o se puede hacer por otros procedimientos la reproducción que estamos haciendo que es lo mismo que esta maqueta pequeña pero en mayor tamaño más de dos metros de longitud es una reproducción no de la bóveda de la capilla sino una reproducción exacta del dibujo que hace Alonso de Vandelvira Alonso de Vandelvira hace un dibujo esquemático que debe ser completado en algunos aspectos lo explica con un texto y nosotros estamos intentando hacer lo mismo tiene una cierta complejidad porque en otros casos la talla de las piedras que explicaba Vandelvira era algo bien conocido bien experimentado y lo que él dice pues refleja lo que aparece en otros tratados y lo que además parece razonable desde hoy día pero en este caso pues hay particularidades que nos obligan a comprobar si realmente el camino indicado pues es correcto o no Vamos a aprender ¿no? Vamos a aprender Vamos a aprender Efectivamente Será un ejercicio divertido interesante curioso por el lugar pero que además da lugar a aprender que es lo que nos interesa en realidad en el taller de canturía nos interesa la historia desde ese punto de vista conocer los procedimientos experimentarlos hacer una crítica histórica se puede decir analizar a partir de la ejecución real los métodos que explican los tratados para conocer de qué manera se han hecho las cosas que es algo que se suele llamar arqueología experimental hacemos arqueología pero haciendo las cosas de verdad Realmente desde nuestro punto de vista como empresa que nos dedicamos a la construcción en piedra a nosotros lo que nos interesa es la aplicación actual que pueden tener todas estas técnicas y todos estos conocimientos ¿Qué crees tú que puede aportar la arqueología experimental a hoy? Pues precisamente yo creo que más que si queremos emplear la piedra hoy día de una manera racional ecológica eficaz pues debemos de interesarnos más por el uso de la piedra masiva por la construcción con buenos grosores y no con chapitas finas que bueno pues sirven en algunos casos pero en muchos otros se rompe el envejecimiento por ejemplo es otro aspecto fundamental en esto un buen sillar con un buen tamaño envejece bien se puede deteriorar le pueden pasar muchas cosas pero aquello es digno pero una plaquita fina que se le ha dado una patada y que se rompe pues es una cosa un poco triste hay que sustituir no se trata de sustituir sino de hacer cosas que tengan una duración pero venido de lo que me habías preguntado si que aplicación que podemos aprender de esta arqueología experimental para hoy para construir hoy pensamos que para este uso de la piedra masiva especialmente en algunos detalles porque desde el punto de vista estructural el uso de la piedra masiva en las nuevas edificaciones pues será en su mayor parte con señales con piezas ortohédricas que no ofrecen mucha complicación desde el punto de vista Sí, que realmente en piedra masiva pues hay cosas que son relativamente sencillas que es un muro y hay cosas ya muy complejas como esta bóveda tórica pero en algunos lugares en algunos detalles será interesante convendrá o será atractivo hacer algo especial y para eso es para lo que puede intervenir la estereotronía de la piedra la geometría y nosotros pensamos que ese tipo de cosas deben ser se debe llevar adelante en el proyecto a partir del conocimiento de la historia estamos demostrados a inventar desde cero y en este campo precisamente pues llevamos 6.000 años de experiencia es decir si pensamos en lo que es un arco o una bóveda una serie de piedras que están unas junto a otras y que resulta que aquello se sostiene hay un texto tratado en el padre Tomás Vicente Tosca que dice que las piedras se mantienen constantes en el aire en virtud de la mutua complicación que las enlaza se apoyan unas en otras gracias a la colaboración y el apoyo de unas en otras pues aquello está vivo funciona y se sostiene bien y eso es algo que se sabe desde hace 6.000 años y que se ha probado en multitud de condiciones pues aprovechemos esa experiencia podemos mejorarla podemos adaptarla a determinadas circunstancias pero yo creo que si hay que inventar si hay que progresar es a partir de ese conocimiento que sin duda tenemos Ahora mismo hay algunos arquitectos que ya se están atreviendo bueno ahora en estos días vamos a tener ocasión de hablar con algunos hacerlo hoy pero hay otros muchos arquitectos con los que hablas y ni tan siquiera para hacer un muro de carga simple con la costumbre a un agua o sea lo más simple les causa inseguridad Claro hay otro problema añadido y es que desde el momento en que a final del siglo XIX aparecieron el hormigón el hormigón armado aparece a final del siglo XIX a principios del siglo XX se extiende rápidamente como forma de hacer esqueletos estructuras que son esqueletos que sostienen las acerificaciones el acero laminado más o menos a la vez un poquito antes con esos dos elementos con acero laminado y hormigón armado es lo que se construye hoy se hacen esqueletos de barras y sobre eso se pone una cosa se pone el cerramiento se pone lo que haga falta para tapar los huecos y como consecuencia los arquitectos están acostumbrados a pensar en ese tipo de estructuras pero son estructuras que desde el punto de vista mecánico funcionan de una manera diferente a la tradicional de las obras de fábrica son estructuras en las que lo que interesa es llevar los materiales ahorrar lo más posible naturalmente y llevar los materiales hasta el extremo de su resistencia se calculan las estructuras para que no rompan esa es la condición para que no rompan en algún sitio la característica de las obras de fábrica tradicionales fábricas que son piedra ladrillo toda clase de materiales históricos excepto la madera la madera es otra cosa la madera pues resiste tracciones y puede funcionar como una viga pero todo el resto de los materiales históricos que llamamos fábricas funcionan de una manera diferente y para pensar para comprender su funcionamiento hay que tener digamos amolada la mente de otra manera hay que cambiar de concepto esto es lo que nos enseña ahora en las escuelas de arquitectura en mis lecturas respecto de este tema llegó un momento que leí no recuerdo ahora mismo dónde que uno de los cambios fundamentales que había supuesto el abandono de la piedra era que los arquitectos empezaron a pensar en aritmética y no en geometría bueno la geometría efectivamente tiene mucho que ver la geometría tiene que ver desde dos puntos de vista desde el punto de vista que estamos trabajando muy profundamente aquí en el caso de la boda de emulsia de cómo dar forma a cada una de las piezas de cómo controlar el proceso de talla que da lugar que a partir de un sillar pues se obtenga finalmente una pieza con la forma correcta acabada pero también desde este otro punto de vista mecánico en las obras de fábrica sabemos que para entender bien su funcionamiento y para calcularlas incluso porque se pueden calcular se puede comprobar garantizar su estabilidad incluso pero hay que pensar en que son materiales capaces de resistir muy bien a compresión pero nada a tracción y eso significa que la fábrica se sostendrá de pie si es capaz de mantener un equilibrio en el que todas las partes estén comprimidas y al final la cuestión es de equilibrio y el equilibrio tiene que ver directamente con la geometría el equilibrio depende de la forma pierde la forma pierde el equilibrio por eso la geometría tiene una función primordial en esto de hecho mis compañeros que se dedican a renovar a recoger a recuperar estos procedimientos de entendimiento histórico de cómo funcionan las obras de fábrica muchas veces no emplean programas de ordenador que también se puede existen para esto pero muchas veces sencillamente lo que hacen es cálculos gráficos y es decir geometría ¿y entonces qué le podría recomendar a un arquitecto que quiere hacer una obra en masiva ahora mismo o a un estudiante de arquitectura que piensa que en el futuro quiere hacer esto? pues que se interese por estos dos aspectos por una parte por la esterotonía de la piedra porque le va a dar muchas posibilidades porque le va a permitir conocer lo que es razonable o no desde el punto de vista del trabajo del cantero también es fundamental conocer el trabajo del cantero las posibilidades de obtener una forma u otra y también que intente formarse en esta distinta manera de entender el funcionamiento mecánico de los objetos que es la manera tradicional la manera que se ha tenido toda la vida es lo que procuramos hacer en la Escuela de Arquitectura de Madrid donde hay un equipo de profesores interesados especialmente en la historia de la construcción y que y bueno un equipo diría yo muy destacado si comparamos con el estado de estas cuestiones en el resto de Europa o en el resto de aquí o sea que se pueden ir a formar a Madrid que les vaya a ayudar eso es lo que les recomiendo en el máster de conservación en la restauración en el grado y hay otro tema también es la falta de regulación de normativa ¿cómo pueden superar ese escollo? pues estudiando claro porque en estos momentos lo ideal sería que se introdujera una normativa clara para este tipo de casos también el mismo problema lo tienen las bóvedas de ladrillo otro tema del que también nos ocupamos se emplean poco las bóvedas de ladrillo a pesar de que existen posibilidades porque el arquitecto no sabe cómo se calcula una bóveda de ladrillo pero en consecuencia hasta mientras no tengamos unas normas a las que acogernos es necesario conocer los métodos de cálculo para las obras de fábrica que son relativamente sencillos lo que pasa es que hay que ponerse a ello hay que estudiarlo y hay que ser valiente y atreverse a ponerla en práctica el arquitecto puede hacer estas cosas bajo su responsabilidad pero para eso están teniendo una responsabilidad por otra parte bueno pues también son cosas que intuitivamente uno tiene un acceso muy fácil a este tipo de problemas que por otra parte también hay una diferencia de las obras de fábrica tradicionales con las estructuras modernas y es que las maquetas son útiles también desde este punto de vista de evaluar la estabilidad nos explicó Jass Heyman que es la persona más destacada en este tipo de temas el profesor inglés Jass Heyman que como el problema de la estabilidad de estos aparejos es un problema de equilibrio y de forma funciona igual en pequeño que en grande es decir uno puede hacer una construcción y si aquello se sostiene puede aumentar todas las dimensiones al doble y también se va a sostener porque no es un problema de resistencia eso no se puede decir de las obras convencionales actuales de hormigón y de acero porque en esos casos al aumentar el tamaño aumentan las cargas mucho más deprisa de lo que aumenta la sección resistente que son casos distintos muy interesante bueno pues te vamos viendo estos días para finalizar la bóveda pues esperamos acabarla enseguida muchas gracias y nos cuentas después gracias a ti gracias